...de 22 libros, pero hay 7 o 8 libros que lo he dedicado exclusivamente a la música porque es una pasión personal. Imagínense que yo comencé a escuchar música en el Casino de los Congos. El Casino de los Congos es el sitio Bantu, en Santa Isabel de las Lajas, donde se enseña a bailar, los africanos enseñaron a bailar a sus hijos. ¿Puedes mostrar? Aquí está tu cámara. Ah, ¿esta? Sí, sí, sí. Este libro se llama El Arte del Sabor. Y yo intenté hacer una historia de la música cubana a través de sus mejores intérpretes y los ritmos cubanos. Entonces, es un libro que trasciende 200 años de música cubana. Tienen portada a Compay Segundo porque yo le empecé a buscar a Compay Segundo y yo pensaba que estaba muerto en los años 80. Y en realidad, Compay Segundo, en los años 80 tocaba en un hotel de La Habana para turistas con sus tres hijos. Y cuando yo me la encontré en este hotel, imagínate, al lado de una piscina, una persona de 80 años, yo estaba, me quedé asombrado porque yo quería, yo estaba buscando los orígenes de la música cubana. En realidad, no por la música cubana, sino por lo que yo sentía de blues y de jazz, que era lo que a mí me gustaba en esa época. Y Compay me decía, por ejemplo, que el son cubano nace directamente porque los que vinieron a defender a Cuba, los negros y el ejército americano que viene a defender a Cuba, los españoles, venían con sus guitarras. Y en los descansos, el ejército se ponía a tocar blues. Y entonces, casi todos, por ejemplo, el Dai Kiri, los rones cubanos que se suavizan en esa época, ocurre lo mismo. Los negros americanos que en sus fiestas no podían tomarse ron directamente como los cubanos y lo mezclaban. Es el origen de todos los tragos cubanos y es el origen de que el son cubano ya nace con esta influencia. Y con Pai Segundo es muy claro, cuando tú lo oyes tocar, cómo le hace elementos de blues en el son cubano.